¡Hola! Muy buenos días queridos pegues, queridas familia y comunidad, queridas colegas. Mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy autora del libro Música para el Nivel Inicial y en esta ocasión vamos a tener una nueva clase de una canción muy, muy especial y que espero que canten conmigo. Y nuestra canción tiene dos partes, una parte donde el piano suena más rápido y una parte donde el piano suena más lento. En esa parte que es con la que empieza, dice coala, la, 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 que sería nuestro estribillo. Y una parte donde va un poquito más lenta, que sería nuestro estribillo. Un coala muy glotón. Y ahora quiero que puedan escuchar cómo suena ese piano. Esta parte sería nuestro estribillo. Y acá viene nuestra estrofa. Y ahora sí, vamos a conocer nuestra canción completa cantada. Que dice así. Coala, la, 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 Ya llegó la hora de descansar y a soñar. Ahora sí, vamos a escuchar cómo suena nuestra canción acompañada por el piano. Un coala muy glotón, un gran árbol se comió. Coala, la, 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 salta por aquí y por allá. Coala, la, 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 salta por aquí y por allá. Y de tanto que comió, el coala se empachó. Y de tanto que comió, el coala se empachó. Coala, la, 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 salta por aquí y por allá. Coala, la, 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 ya llegó la hora de descansar. Y a soñar. Y ahora sí, vamos a hacer nuestra canción pero acompañados por la maraca. Entonces sería... Coala la la la, la 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 la, salta por aquí y por allá. Coala la la la, la 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 la, salta por aquí y por allá. ¿Entendieron? Ahora sí lo vamos a hacer escuchando toda la canción. Coala la la, la la la, la la la, salta por aquí y por allá. Coala la la la, la 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 la, salta por aquí y por allá. Un coala muy glotón, un gran árbol se comió. Un coala muy glotón, un gran árbol se comió. Coala la la la, la 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 la, salta por aquí y por allá. Coala la la, la la la, la la la, salta por aquí y por allá. Y de tanto que comió, el coala se empachó. Y de tanto que comió, el coala se empachó. Coala la la la, la la la, la la la, salta por aquí y por allá. Coala la la la, la la la, la la la, ya llegó la hora de volcanzar a soñar. Y ahora sí, mis queridos pecas, ¿qué me tienen que mandar? Me tienen que mandar una parte de la canción, cantando coala la la la, acompañado por la marata. Que la pueden hacer con lo que tengan en casa. Siempre recuerden algo súper importante. Lo que les pido es que hagan, es aquello que puedan hacer cómodamente. La idea es que ustedes escuchen en clases dos o tres veces y que después de eso compartan los que les suelen. A algunos niños les va a salir cantar la canción completa, a otros les va a salir cantar un pedacito. A algunos les saldrá muy bien tocar la maraca y no la cantará. Y a otros la cantar y tocar la maraca. Cada niño es único y es súper especial. Y yo lo que miro es precisamente esto. Y por otro lado yo quiero contarles algo. Cuando yo empiezo a hacer una clase, yo me siento un rato largo y escribo todo de la música. Una vez que escribí toda la música, voy al piano, practico un rato largo el piano, grabo el piano, después grabo esta parte. Y así me llevo horas y horas y horas y muchas horas. Entonces, lo que yo les pido a ustedes es que ustedes hagan una práctica, que por lo menos estén compartiendo y practicando la clase de música, más o menos unos 15 o 20 minutos. Y después de eso, se graban. Los que puedan, se graban escuchando la música. Así es obvio cómo siguen la música y siguen juntitos. Los que no puedan, me mandan sin la grabación porque esta está pensada para que lo puedan hacer igual sin estar escuchando. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por sus hermosas devoluciones de la semana pasada. Espero que hayan ido a curiosear ahí el Teatro Colón que tiene unas grandes propuestas. Tenemos la suerte acá en Córdoba, hemos tenido también una hermosa propuesta del Teatro San Martín. Donde hay espectáculos para niños muy bellos, con música de muchísima calidad. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos prontito. Chau, chau. Chau.